Música Buenos días alumnos, el día de hoy vamos a hacer el taller de ejercicios número 9 recuerda que para entender matemáticas no solamente se deben practicar los ejercicios sino que tenemos que saber la teoría entonces cada clase que yo hago te explico la teoría y obviamente tú tienes que repasarla de lo que yo te he enviado en powerpoint esa es la clave de las matemáticas entender la teoría y aplicar la teoría en los ejercicios si tú directo quieres hacer los ejercicios sin saber teoría no vas a entender matemáticas entonces voy a explicarte un poco de teoría por ejemplo, si yo tengo un número negativo elevado a un exponente par la respuesta es positiva, ejemplo un número negativo menos 3 elevado a un exponente par la respuesta va a salir positiva vamos a ver número negativo elevado a exponente par este menos 3 lo voy a multiplicar dos veces menos por menos más ¿te diste cuenta que la respuesta sale positivo? en cambio si el exponente es negativo perdón si el número es negativo y el exponente es impar ¿qué dice la teoría? sale negativo ejemplo número negativo elevado a exponente impar el menos 3 lo voy a multiplicar tres veces menos por menos más más por menos menos ¿viste? entonces con esto que te acabo de explicar y lo que te expliqué en el taller 8 entonces vamos a entender el taller 9 por ejemplo negativo elevado a exponente par se vuelve positivo negativo elevado a exponente par se vuelve positivo eso es lo que te expliqué por allá ahora entiende 45 es 9 por 5 elevado a la 8 75 25 por 3 elevado a la 11 225 es 9 por 25 elevado a la 7 81 es 3 a la 4 elevado a la 10 y esto lo copia igual entonces por aquí tenemos recuerda se multiplican estos dos se multiplican estos dos se multiplican estos dos se multiplican estos dos junto a todos los que tienen base 3 junto a todos los que tienen base 5 por acá se multiplica 40 y esto lo copia igual entonces tengo aquí base 3 multiplicación de bases iguales se suman los exponentes 16 más 11 más 14 16 más 11 más 14 lo cual hace que salga 41 lo mismo hago con la base 5 entonces por acá nos vamos a dar cuenta división de bases iguales pongo la misma base y se restan los exponentes 41 menos 40 1 3 elevado a la 1 división de bases iguales se pone la misma base y se restan los exponentes 44 menos 43 1 por lo tanto me queda 3 por 5 15 ¿qué es lo que vamos a hacer en el ejercicio número 2? recuerda paréntesis significa multiplicación entonces lo voy a multiplicar con este y lo voy a multiplicar con esto lo mismo voy a multiplicar con este y voy a multiplicar con esto se le llama propiedad distributiva entonces esto lo copia igualito dejo la base 2 y multiplico 2 por menos 2A menos 4A 2 por 1 2 ¿2 qué? 2 positivo lo mismo hago por acá 3 por menos A menos 3A 3 por 1 3 muy bien ¿qué es lo que hago por acá? una multiplicación de bases iguales se pone la misma base y se suman los exponentes A menos 4A menos 3A más 1 más 2 más 3 y copio lo mismo ahora multiplicación de bases iguales se pone la misma base y se suman los exponentes menos 3 más A menos 3 más A ¿te das cuenta que aquí? date cuenta aquí aquí en esto ¿es lo mismo? ¿te das cuenta que es lo mismo? entonces tienes dos veces lo mismo como tienes dos veces lo mismo date cuenta que estos dos son iguales por lo tanto se va se va y simplemente nos queda 2 la número 3 es muy similar a estas por lo tanto simplemente te vas a fijar en el cubicol la número 4 también es parecida a algo que ya hemos hecho antes entonces paréntesis significa multiplicación X a la 15 X a la 4 acá sería 15 más 4 19 elevado a qué exponente? 2 y por aquí dejé el otro 4 por 2 8 entonces X a la 8 y X a la 3 8 más 3 11 elevado a la cuarta acá sería multiplicación 38 y acá sería más 6 38 más 6 me sale 44 entonces acá nos sale X a la 44 y abajo también X y se multiplica 11 por 4 44 recuerda que en una división de bases iguales los exponentes se restan dejo la misma base y resto 44 menos 44 0 y X a la 0 sale 1 por aquí esto sí es necesario que prestes atención primero resuelvo eso entonces por acá tengo 16 elevado a la cuarta y 7 a la 0 es 1 elevado a la 1 pero este 1 se sobreentiende entonces eso me sale el valor de C por acá 5 a la 1 simplemente es 5 entonces dejo 8 a la 5 y lo he puesto por aquí luego el 16 es 2 a la cuarta elevado a la cuarta el 8 es 2 al cubo elevado a la quinta se multiplica 16 se multiplica 15 división de bases iguales se pone la misma base 2 y se restan los exponentes 16 menos 15 1 pero 2 a la 1 simplemente es 2 ¿qué es lo que yo he hecho por aquí? ¿de dónde viene una suma de exponentes? de una multiplicación de bases iguales entonces por acá pongo el A por acá pongo el 3 lo mismo hago acá ¿de dónde viene una suma de exponentes? de una multiplicación de bases iguales por acá pongo el B y por acá pongo el 5 y lo mismo hago por aquí pero me dan un dato muchachos que el 2 a la B es igual a 3 a la A entonces observa por aquí este 3 a la A con este 3 a la A lo he sacado ¿y qué me queda? 3 al cubo que es 27 más 2 a la quinta que es 32 entonces abajo ¿qué me queda? 3 a la A y 3 al cuadrado es 9 si te das cuenta se van a ir estos dos y me queda la suma que sale 59 sobre 9 por favor tienes que ser observador la matemática no es difícil solo tienes que ser observador acá ya lo he ordenado entonces date cuenta de algo menos entre menos se van división de bases iguales pongo la misma base y se restan por acá me sale 45 por acá me sale 39 de aquí división de bases iguales pones la misma base y se resta 76 menos 74 2 entonces ¿qué me queda aquí? me queda 3 de aquí división de bases iguales los exponentes se restan 2 a la 6 y 6 al cuadrado es 36 multiplico 3 por 36 108 por 2 a la sexta que sale 64 y el producto sale 6912 exactamente lo mismo vamos a hacer en la número 8 he ordenado bases iguales se pone la misma base y se suma 54 bases iguales se pone la misma base y se suma entonces si te das cuenta acá este menos se respeta entonces se va este con este este se va con este y este se va con este y simplemente ¿qué me queda? el menos que lo respeté y me queda 1 exactamente aquí si tienes que atender multiplicación mira mira menos 2 menos 2 menos 2 202 333 menos 396 profe ¿y por qué lo sumó? ¿y por qué hizo esto? profe porque recuerda que en una multiplicación de bases iguales se pone la misma base y se suma 202 más 333 menos 396 lo cual me sale menos 2 como base y 139 aquí también multiplico y me sale 133 por menos 2 a la 5 observa lo que voy a hacer aquí división de bases iguales pongo la misma base menos 2 y se restan lo cual me sale 134 y esto lo copia igual pero negativo elevado a exponente par negativo elevado a exponente par que sale positivo y este positivo se sobreentiende división de bases iguales se pone la misma base y se resta 2 a la 1 y 2 a la 1 es 2 exactamente igual vas a ser la número 10 que ya se encuentra en el cubicol pero para esto es necesario esta teoría muchas gracias la líderes de hoy tomorrow and forever ven